Bueno, mañana empezamos el torneo sin Fabricio, que lo teníamos pensado y seguimos sosteniendo que va a estar para Puerto Rico recién. Carlitos Delfino viene con una tendinitis del tibial posterior de la pierna izquierda, por lo cual también lo descartamos para el inicio del torneo. Y bueno, recién nos sentaban ustedes ya cuando Martín Leiva hizo un índice de derecho leve y vamos a ver cómo evoluciona hoy para ver si mañana puede estar en el arranque del torneo. Lo de Delfino, ¿qué duración tendría su recuperación? No, él ya está, digamos, está dolorido. O sea, la duración puede ser para este tipo de lesiones que son la tendinitis, puede ser hasta meses. Él va a jugar el torneo, pero hay que ver cómo manejamos la molestia para que esté más que nada pensando en el juego y no en la lesión. Pero es una lesión manejable. Lo de Fabricio serían dos partidos ausentes, el día de descanso para meterle tres días más de recuperación. Claro, Fabricio hoy ya lo pudieron ver, estuvo entrenando con el equipo, estuvo haciendo ya oposición. Es su primera práctica, habíamos dicho que hoy ya iba a estar para empezar y por suerte pudimos cumplir con eso. Ahora necesitamos entrenarlo. Entonces las próximas 48 horas vamos a aprovechar para que siga no solo evolucionando de su lesión, sino que se agarre ritmo de juego para evitar los riesgos, viste, al mínimo posible. Digo, lo de Elfino ya le ha pasado. ¿Alguna otra situación, la misma lesión? Claro, lo de Elfino podemos decir que es crónico porque ya es una lesión que arrastra de tres, cuatro años atrás o más, te diría que hasta cinco años. Y cada tanto, por algún esfuerzo, hizo en una práctica allá en Buenos Aires, se le resintió. Pero ya ha jugado torneos con esta lesión. Pero es manejarla día a día y minuto a minuto. los dos, tres minutos. Y desde ese día no pudo volver a entrenar. Un poco que te diga el médico, cuál es la... técnicamente, ¿no? Médicamente cuál es exactamente la lesión que tiene. Y es duda para el partido de mañana. ¿Se hace cambiar un poco lo que venías practicando durante toda la preparación con Carlos como titular? No, no, el sistema de juego no. El sistema de juego de ataque nuestro no va a cambiar. Lo que nos hace es perder a un actor fundamental, el equipo, para el partido de mañana. No vamos a cambiar el estilo de juego que tenemos ni el plan de juego que íbamos a realizar con Paraguay. Así que espero, no solo por el partido de Paraguay de mañana, sino por todo el torneo, que Carlos se recupere pronto porque es un jugador principal y fundamental del equipo. ¿Y si pudo practicar Fabricio a la par del resto de eso te debe poner bien y alegrar y pensar en tenerlo lo más pronto posible? Sí, no a la par. Fabricio hoy fue el primer día que se metió en el entrenamiento de conjunto. El cuerpo médico, el médico, el equipo mantiene la fecha de que él va a estar disponible para jugar contra Puerto Rico. Entrena siempre diferenciado con él y hoy fue el primer día en el que por un lado se participó del entrenamiento colectivo y por otro lado hizo por primera vez bajé con oposición, que no había hecho hasta hoy. Buena noticia. Un poco ahora, desde ahora hasta que termine el partido de mañana, me tengo que olvidar de los jugadores que no juegan y pensar en los días que sí juegan en el partido con Paraguay. Yo creo que es especial siempre el primer partido de un torneo, independientemente del resto de las circunstancias. Se va a jugar en casa también, lo cual lo hace un poquitito más atractivo desde lo romántico, digamos, de jugar en una cancha. La gente tiene mucha expectativa también, entonces la gente está esperando. Después por ahí se calma un poquito los partidos siguientes hasta que empiezan los partidos más importantes. Va a ser un poco las ansias de ver cómo va a estar la cancha, de volver a jugar con un público mucho más demostrativo que el que estamos acostumbrados todos nosotros que nos fuimos hace muchos años. Por eso el primero es un poco más especial y siempre es el primer partido del torneo también, tenés un poco en él y te querés sacar esa carga encima y empezar ya a jugar. Después se calma todo un poco y después empiezan los partidos más importantes, que todos son importantes, no es un poco un error lo que estoy diciendo, son todos importantes, pero empiezan los partidos con los rivales más considerados, que todo el mundo considera candidato y ya va a volver un poco a subir el nerviosismo, la expectativa de todo el partido. ¿Qué cambió para vos el tema de no dejar de estarse de Argentina, de seguir entrenando en el país, de jugar en casa? Y fue algo para nosotros un poco un desafío porque habitualmente siempre usábamos la primer parte de la que estábamos acá como para cumplir de una manera con todos los compromisos y obligaciones que teníamos, jugar en diferentes lugares, hacer eventos, muchísima más prensa, muchísimo más contacto con los fans y que si bien no está mal y muchas veces lo disfrutamos, no deja de ser una distracción a la hora de preparar en un torneo, de concentrarse, de tener la cabeza metida en algo en particular, pero siempre y habitualmente en todos los torneos había un punto en el cual pasábamos página y pasábamos a segundo nivel, que era irnos del país y concentrar, ya no iba a tantos proyectos en un torneo, sino que son menos, llegan sobre la hora, o sea tenés una semana, una semana y media de concentración pura, de hermetismo, de tranquilidad, entonces siempre nosotros jugábamos con eso y la primera parte no nos afectaba tanto o nos afectaba, pero decíamos bueno, tranquilo, la semana que viene ya vamos a poder meter primera y definitivamente hermetizarnos y trabajar como queremos. Esta vez sabíamos que no iba a pasar eso, sabíamos que mientras más se acerca el torneo, más de todas estas distracciones íbamos a tener, con lo cual fue un desafío. Yo creo que por ahora lo estamos llevando bastante bien, ahora empieza ya el torneo y como te digo, estamos muy bien, está todo muy bien armado, para estar tranquilos en el día a día, con lo cual eso evidentemente va a ayudar, pero fue un desafío, hay que ver cómo nos sale, el resultado va a decidir si nos fue bien o no. En lo personal, en un día del debut, ¿qué pasa por el interior? Todavía, bueno, obviamente que tenemos ganas de empezar a jugar, llevo mucho tiempo entrenando y las ganas y la ilusión de empezar el torneo están, pero tampoco perdiendo la calma, creo que el torneo es largo y hay que ir poco a poco en el torneo mejorando, pero nada más, estamos con ganas de empezar a jugar y con mucha ilusión. Yo creo que nos falta un poquito, obviamente que a medida que vayan pasando los partidos vamos a ir encontrando nuestro nivel óptimo, pero lo importante es lo que todos hablamos, tratar de llegar bien a los partidos más importantes y sobre todo al sábado, que es el partido que se juega la clasificación para Londres. ¿Las lesiones son la principal complicación a esta altura? Yo creo que no, me parece a mí que salvo lo de Fabricio que ya está bastante mejor y se está recuperando a la par de los demás chicos y Carlos también, me parece que llegamos bien, son cosas que pasan obviamente en muchos entrenamientos de que podemos estar un poco tocados o con algunas molestias, pero no son más que eso así que creo que llegamos bien. ¿Y cómo lo viviste? Soy sincero, no me pongo a pensar mucho en esas cosas porque nos pondríamos sentimentales y no es momento para estar sentimentales, es momento para estar centrados en cada detalle, en jugar al mejor basque posible y bueno, el tema ese, los recuerdos de todas esas cosas son para cuando acabe quizá el torneo o cuando uno está en un periodo de reflexión o de relax, de vacaciones, yo creo que ahora lo que menos tenemos que hacer es distraernos con cosas de esas y pensar solamente en jugar el mejor torneo posible e intentar ganar para estar en Londres, es lo único que tenemos que pensar. ¿Que Paraguay sea el rival más accesible del grupo es una buena forma de empezar a entrar en ritmo? Bueno, hay muchas teorías, hay muchas teorías, algunas dicen que es mejor empezar con un rival que en teoría no tiene tanto potencial, al final tenés que jugar con todos y lo importante es cómo estemos nosotros, a qué nivel juguemos y creo que hemos hecho una buena preparación. Gracias.